Hola, muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Domingo Razuri, yo soy gerente zonal del Banco Vice de la Banca Persona y en nombre del Banco y de Viceinversiones les doy la bienvenida a nuestro webinar Una excursión por el universo en expansión. Nuestro expositor, que es el destacado astrónomo y premio nacional de ciencias exactas, Mario Amui, nos ayudará a comprender de forma clara y sencilla las maravillas de la astronomía a través de una excursión por el universo, además de entender por qué este se está acelerando al revés de lo que se creía. A través de este viaje se pretende acercar la astronomía y la ciencia a la comunidad con el fin de educar, dar respuesta a la curiosidad y generar pensamiento crítico. La idea es que nos imaginamos y entendamos mejor la expansión del cosmos, el rol que tiene la estrella, el origen de los eclipses solares, que son los exoplanetas o los agujeros negros. Bueno, Mario, te damos la cordial bienvenida. Antes de hacerte la palabra, les quiero pedir por favor a los invitados que las preguntas las vayamos haciendo en el chat del webinar y las vamos a revisar al final de la presentación. Y bueno, y además al finalizar proyectaremos un código QR para que por favor lo puedan escanear con sus teléfonos y contestar una breve encuesta que para nosotros es súper importante que nos den su opinión y ver cómo podemos seguir mejorando en nuestro webinar. Y además va a haber una sorpresa para quienes les contesten la encuesta. Así que ahora sí, Mario, por favor, adelante. Todo suyo el escenario. Muchas gracias, Domingo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Excelente. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias al Banco Vice por esta gran oportunidad de invitación que me extendieron para poder compartir mis conocimientos científicos con ustedes. Lo que quiero hacer hoy día es invitarles a realizar un recorrido por el universo desde lo más cercano hasta lo más lejano. Y al mismo tiempo, mirando hacia atrás en el tiempo a nuestros propios orígenes, desde los albores del universo hasta la actualidad. Una biografía cósmica que nos va a permitir mirar nuestro devenir con una perspectiva amplia de 360 grados. Bueno, para partir este recorrido por el universo necesitamos usar una unidad de medida, habitualmente de medida de distancia. Habitualmente usamos el metro, el kilómetro, pero en el contexto astronómico esa barra de medir es muy pequeña. Necesitamos algo más grande. Habitualmente los astrónomos usamos el año luz. Que, contrariamente a lo que dice su nombre, no es una medida de tiempo, sino una medida de distancia. De longitud. ¿Qué tal, Javier? Aló, parece que hay un ruido de fondo. Hay un micrófono abierto, parece. Ahí sí. Bueno, como les decía, necesitamos una barra de medir grande para describir la vastedad del universo. Nosotros usamos el año luz, que es una unidad de distancia, longitud. Veamos entonces cuántos kilómetros corresponde el año luz. Vamos a partir con una unidad más chiquitita, que se llama el segundo luz. Como quizás han escuchado ustedes hablar, la velocidad de la luz es una constante universal. La luz se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, en un segundo la luz avanza a 300.000 kilómetros. Y por lo tanto, esa es la unidad de medida más pequeña, el segundo luz. Luego podemos inventarnos otra unidad, el minuto luz, que es la distancia que recorre la luz en un minuto. Así que todo lo que tenemos que hacer es multiplicar los 300.000 kilómetros que teníamos antes por la cantidad de segundos que hay en un minuto, 60. Y llegamos a que un minuto luz son 18 millones de kilómetros. Bueno, ya se imaginan lo que sigue. Vamos a poder introducir la hora luz multiplicando por 60 minutos. Y ya estamos hablando de 1.080 millones de kilómetros. Y luego vamos a pasar al día luz. Para eso tenemos que multiplicar el número anterior por 24, que son las horas del día. Y ya estamos hablando de 25.000 millones. Perdón, 25.000. Billones. No, 25.000 millones de kilómetros. Ahí lo dije bien. Cuesta incluso decirlo en castellano. Y ahora vamos a pasar entonces al año luz. Así que se pueden imaginar que lo que tenemos que hacer es tomar el número anterior y lo multiplicamos por la cantidad de días que hay en un año. 365. Y ahí llegamos al año luz. Y llegamos a una asombrosa cantidad que en castellano serían 9.4 billones de kilómetros. Ese es el año luz. Bueno, con estas, premunidos, con estas herramientas, vamos a comenzar nuestro recorrido por el universo. Vamos a partir con el cuerpo celeste más cercano, nuestra amiga la Luna. A poco más de 300.000 kilómetros de distancia de nosotros, eso corresponde a 1,3 segundos luz. Así que cuando miremos la Luna, recordemos que estamos viendo en el pasado luz que salió 1,3 segundos antes que nosotros la veamos. Pasemos al siguiente cuerpo celeste muy familiar para todos nosotros, el Sol, nuestro querido Sol. Está a 150 millones de kilómetros. Y en las unidades que introdujimos hace un rato, eso corresponde a poco más de 8 minutos luz. Ese es el tiempo que demora la luz del Sol en llegar a nosotros. Así que cuando ustedes vean el atardecer del Sol, de la puesta de Sol, recuerden que están viendo algo que ya ocurrió hace 8 minutos. El Sol ya está bajo el horizonte cuando aún lo vemos justo rasante en el horizonte en el mar. Así que si tuviéramos el poder mágico de decirle al Sol que se apague, todavía tendríamos 8 minutos para verlo, para recibir la luz del Sol. Nos enteraríamos 8 minutos más tarde. Bueno, vamos a ir a la estrella más cercana al Sol. Se llama Alpha Centauri. Está muy cerca de la Cruz del Sur, que es muy familiar para todos nosotros. Y ahí muy cerquita, en la constelación de Centauro, la estrella más brillante, se llama Alpha. Y la distancia que separa el Sol de Alpha Centauri son ahora 4 años luz. Ese es el tiempo que demora la luz del Sol en ir para allá y viceversa. Es decir, si hay extraterrestres en este momento en Alpha Centauri apuntando sus telescopios hacia el sistema solar, lo que están viendo es la Tierra 4 años atrás, es decir, en el año 2017. Ahora, vamos a hacer un ejercicio apelando a la abstracción. Vamos a imaginar que el Sol, vamos a reducirlo al tamaño de una pelota de fútbol. Y lo mismo con Alpha Centauri, que es del tamaño parecido a nuestra estrella. Y si hacemos aquello, la distancia que separa las dos estrellas, los 4 años luz, se reducen a 10.000 kilómetros. Que es como la distancia entre el Estadio Nacional, una pelota de fútbol en el círculo central del Estadio Nacional, y otra en la ciudad de Nueva York. Como ven, el espacio es muy vacío y es muy poco probable que las estrellas choquen entre ellas. Ahora vamos a mirar, vamos a ampliar la mirada, vamos a ir a mirar la Lía Láctea, nuestra galaxia. Lo que vemos aquí es un conjunto de 200.000 millones de estrellas. Se ve difuso, pero en realidad es la superposición de 200.000 puntitos. De 200.000 puntitos que son estrellas a enorme distancia. Y están ordenadas en forma de un panqueque delgado. Nosotros estamos dentro del panqueque y por lo tanto vemos la Vía Láctea proyectada en el cielo de Canto. Y por eso la vemos como una franja angosta. Y lo que ustedes ven acá era todo el universo conocido por nuestros antepasados hace un siglo. Y hubo una muy ardiente discusión sobre el tamaño de la Vía Láctea y la posición del Sol. Desarrollaron técnicas los astrónomos para poder medir distancias a estas estrellas, estos puntitos. Y de esta manera pudieron hacer un mapa de la Vía Láctea. Y ahí aparece esta arquitectura como un disco. Con un diámetro de aproximadamente unos 100.000 años luz. De extremo a extremo. Y el Sol está lejos del centro. A 30.000 años luz. Cuando miramos al centro galáctico, que está en la constelación de Sagitario, en esta época del año es perfecto para observarla porque está justo a la medianoche en la vertical, el centro de nuestra galaxia, en la constelación de Sagitario. Cuando vemos aquello, estamos viendo estrellas cuya luz demoró 30.000 años en llegar a nosotros. Bueno, vamos a seguir nuestro peregrinaje por el universo. Vamos a ir avanzando en distancias. Lo que vemos acá es una hermosísima foto de la Vía Láctea con sus 200.000 millones de estrellas poniéndose sobre el horizonte del Cerro Paranal. Aquí pueden ver a la derecha una de las cúpulas de uno de los telescopios de 8 metros de diámetro. Y podemos distinguir algo especial en el cielo. Aparte de la Vía Láctea, podemos ver estos objetos que son especiales, que están dibujados con un rectángulo, rodeados de un rectángulo rojo, que son objetos que no se ven puntuales como las estrellas. Si fueran estrellas debían verse como puntitos y sin embargo se ven extendidos, se ven difusos. Hay algo extraño aquí. Es distinto a su apariencia a la de las estrellas. Estos objetos se llaman las nubes de Magallanes. Son muy conocidas desde la antigüedad. Por de pronto llega el nombre de quien descubrió el estrecho Magallanes hace 500 años. Los astrónomos hace 100 años atrás se planteaban que dos hipótesis. Una, que estos objetos estaban fuera de la Vía Láctea. Y otro, quienes pensaban que se trataba de pequeñitas nubes, pero de la Vía Láctea. Esa era la hipótesis, las dos hipótesis que estaban en disputa. Bueno, la polémica la zanjó un famosísimo astrónomo, Edwin Hubble. De hecho, el telescopio espacial lleva el nombre de él. Y él lo hizo en el año 1925, utilizando el telescopio más grande de la época que está ubicado, está ubicado aún en California. Y Edwin Hubble obtuvo imágenes de gran nitidez de una nebulosa muy debilucha que se ve aquí. La estoy tratando de marcar con el puntero. Que no es un puntito, justamente se ve alargada, se ve estirada, se ve difusa. Es la nebulosa de Andrómeda. Y él apuntó su telescopio, el más potente del mundo, y vio lo siguiente, que estaba hecho de estrellitas débiles. Con forma de un disco, tal como la Vía Láctea, pero un disco semi-inclinado en el cielo. Y midió la distancia. Y encontró que estaba a dos millones de años luz. De la Tierra. Por supuesto, mucho más allá de los 100.000 años luz del disco de nuestra Vía Láctea. Y por lo tanto, Harro nos enseñó que las nebulosas en realidad son galaxias. Tal como la Vía Láctea, en su propio mérito. Así también nos enseñó que el universo era mucho más grande de lo que nos había, de lo que habíamos visto hasta ese momento. De lo que se pensaba. Y que el espacio está lleno de otras vías lácteas. Por lo tanto, estábamos frente a una revolución cosmológica. En donde la Vía Láctea ahora pasaba a ser una más, solo una más, entre miles de otras galaxias. Y la humanidad comenzaba a mirar el universo de una manera muy distinta, con otros ojos. La Nube de Magallanes, en esta panorámica de todo el firmamento, es este objeto que está acá, que como ya lo vimos, es un objeto difuso. Se puede ver muy bien desde el hemisferio sur, se los recomiendo. Y sabemos hoy día que es un objeto que está a 160.000 años luz, mucho más cerca que a Andrómeda. Hablo no podía ver la Nube Grande de Magallanes porque él estaba en el hemisferio norte. Y la Nube Grande de Magallanes se puede ver solamente desde el hemisferio sur. Está a 160.000 años. Es una de las galaxias más cercanas a la Vía Láctea. Pero insisto, está fuera de la nuestra. Si ustedes salen una noche sin luna, en unos 10 días más, cuando estemos en luna nueva, y se van al campo sin contaminación lumínica, van a tener el privilegio de poder ver estas estrellas de la Nube de Magallanes a simple vista, sin la ayuda de un telescopio. Y cuando lo hagan, piensen que están viendo estrellas de otra galaxia. Yo por la mano me emociono por aquello. Ahora vamos a pasar, vamos a poner la vida aún más lejos. Y lo vamos a hacer gracias a esta imagen, que es una de las más importantes de la astronomía. Fue tomada por el telescopio espacial Hubble, que está a 500 kilómetros de altura. Lleva 30 años orbitando la Tierra y tomando imágenes profundas del cielo, del universo. Y en los últimos días nos acabamos de enterar de que su computador falló. Y los ingenieros de la NASA están en este momento buscando distintas alternativas para ver si pueden remediar el problema y volver a poner en operación al telescopio Hubble. Pero en fin, durante 30 años ha observado los objetos más lejanos del universo. Y esta imagen en particular fue tomada durante 11 días consecutivos, sin sacarle la vista a este campo. Es un pedacito muy, muy chico del cielo. Es como el ángulo que cubre una pelota de tenis a 100 metros de distancia de ustedes. Así de chiquitita es el ángulo que observó el telescopio Hubble. Y en ese ángulo prácticamente no se ven estrellas de la Vía Láctea. Es un campo aparentemente vacío. Pero con la profundidad que logró el telescopio Hubble, se logró ver que esto estaba lleno de objetos, lleno de galaxias. Hay algunas más rojas, por ejemplo esta. Hay unas más azules, como esta parecida a la Vía Láctea. Y hay otras más chiquititas que apenas se ven, que son puntitos, que son las más lejanas. Y esos objetos están a nada menos que 13.200 millones de años luz de nosotros. Se trata de las galaxias más jóvenes del universo, con apenas 600 millones de años. Por lo tanto, esta imagen nos ha permitido estudiar el principio del universo y cómo se forman las galaxias. Y otro juego interesante que uno puede hacer con esta pequeña imagen, pero riquísima, es contar cuántas galaxias hay. Y si uno se da la paciencia de contarla una por una, llega a 10.000. ¿Y por qué vale la pena contar 10.000 galaxias? Porque si eso lo proyectamos a todo el firmamento, uno puede calcular cuántas son las galaxias que hay en el universo visible, en el universo que podemos observar. Y son nada menos que 100.000 millones de galaxias. Y la Vía Láctea es solo una entre todas aquellas. Y para convencerlos de que este es un ángulo muy pequeñito del cielo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esta misma imagen y nos vamos a alejar. En este video. Nos vamos alejando. Ahí aparece nuestra amiga la Luna. En ese pequeño puntito del cielo hay nada menos que 10.000 galaxias. Voy a pasar a la siguiente imagen. Bueno, ahora quiero invitarlos a ver una galaxia espiral. Estas eran las que en la jerga anterior a Edwin Hubble se llamaban nebulosas porque se veían difusas, no eran puntuales, eran extendidas. Lo que estamos viendo aquí es una versión muy parecida a la Vía Láctea. Nuestra galaxia, si la pudiéramos ver de afuera, se vería así. Como un disco, pero en este caso, en vez de verlo de costado, de canto, como lo vemos desde el Sol, desde el sistema solar, está visto de frente. Y tal como ustedes pueden apreciar, esta galaxia está rotando, no está estática. Y gira tan rápido que la fuerza de gravedad que generan la materia que podemos ver, la materia en forma de estrellas, no es capaz de mantener juntas las estrellas en la forma de este disco, porque ya habrían salido volando por el espacio. Es decir, la materia que vemos no es suficiente con su fuerza de gravedad para mantener este sistema unido. Por lo tanto, tiene que haber más masa que genere esa gravedad adicional que nos hace falta para que esta galaxia no se haya desarmado. Y esa extraña materia que no vemos se llama, obviamente, materia oscura. Tal como indica su nombre, la materia oscura no emite luz, tampoco absorbe luz. Por lo tanto, es muy, muy difícil de detectar. Es imposible detectarla con nuestras técnicas. Pero su presencia se delata porque hace que la galaxia gire muy rápido. Hoy día sabemos que esa materia oscura en realidad es un gran halo, enorme, gigantesco, alrededor de la parte visible. y es tan grande que la materia oscura supera seis veces la materia común, la materia que está en forma de estrella. Por ejemplo, los planetas o nosotros mismos, nuestro cuerpo, la materia común. Hay seis veces más de materia oscura que materia común y corriente. Entonces, ustedes hacen la pregunta ¿Quién es la materia oscura? ¿Sí? Hay un micrófono abierto, parece. Hay un micrófono abierto aquí. Ahí está. Ahí estamos bien sin ruido de fondo. Bueno, una posibilidad es que se trate de partículas elementales que tiene la física. La física tiene solo 17 partículas elementales conocidas. Es una tabla muy chiquitita y con eso se construye todo. Se construye la materia común y corriente. Las fuerzas de la naturaleza se transmiten por medio de estas 17 partículas. Y en este afán por descubrir cuál es la materia, la partícula de la materia oscura, se han hecho búsquedas con el laboratorio de física más potente del mundo. Es un acelerador de partículas que está construido bajo la frontera, justo en la frontera entre Francia y Suiza. Es un anillo de 27 kilómetros de perímetro, es decir, circular. Y es subterráneo. Y allí, el llamado colisionador de hadrones justamente hace chocar las partículas a enormes velocidades para romperlas. Todo esto en el vacío, todos estos tubos que estamos viendo aquí están en un vacío bajísimo para no contaminar el experimento. Y en estas colisiones de partículas se buscan justamente sus partículas, las más pequeñitas, para ver de qué está hecha la materia y la naturaleza en general. Y aquí es donde se han acelerado las partículas a las mayores velocidades y a pesar de los esfuerzos, aún no se ha descubierto la hipotética partícula de la materia oscura, que sigue siendo un gran misterio. Bueno, vamos a ir a... avanzando ahora en las grandes dimensiones que tiene el universo. Vamos a ir mucho más, escalas mucho más grandes que las de las galaxias. Y aquí tengo representado al universo en un rectángulo pequeñito arriba que serían cuatro galaxias de manera dibujada muy esquemáticamente en el universo actual. Y las sorpresas que nos deparó el siglo XX culminaron, no sé decir, fueron enormes. y el mismo Hubble en la beca de los años 20 junto a un sacerdote belga que se llama George Lemaitre que no es muy conocido pero tiene tanto crédito como el famoso Hubble. Ambos descubrieron que estas galaxias, estas cuatro galaxias que se ven aquí arriba se están alejando unas de otras. Y descubrieron que la mayoría de las nebulosas espirales las que pasaron a ser galaxias tenían enormes velocidades de alejamiento desde la vía láctea. Y dicho hallazgo, entonces voy a poner aquí una flechita ahí para mostrar que estas galaxias se están alejando unas de otras. Ese fue el descubrimiento del año 1927, 1929 por estos dos grandes próceres de la astrofísica. Pero la sorpresa llegaría, otra sorpresa llegaría a fines del siglo XX. Pero antes de eso quiero relevar el trabajo de Hubble y de Lemaitre porque al demostrar que las galaxias se alejan unas de otras lo que hicieron fue decirnos que el universo no es estático. y eso es toda una nueva revolución. Las galaxias no están fijas ahí en el espacio, se están alejando unas de otras y esto cambia completamente nuestro entendimiento del universo. Las consecuencias fueron enormes porque esto implica que todo se aleja de todo y que en algún momento especial en el tiempo toda la masa y la energía del universo habían estado concentradas en un volumen muy, muy pequeño. Aquí estamos viendo por ejemplo como si retrocediéramos el tiempo como estas galaxias se están alejando unas de otras y retrocedemos el tiempo bajando en esta lámina las galaxias tienen que haber estado más juntas en el pasado y si bajamos retrocedemos más el tiempo estaban más juntas quiere decir que en algún momento en el pasado estaba todo junto en un volumen muy pequeñito. Es una idea muy extraña pues todo el gigantesco universo que hemos recorrido hasta ahora habría surgido en una explosión desde un volumen muy pequeño más pequeño que un átomo. El mismo Einstein cuando se enteró de esta de estas ideas de Hubble y de Lemaitre consideró que esta idea era palabras textuales de él abominable pero la evidencia científica terminó siendo indemnistible y Einstein terminó reconociendo que había metido la pata tal cual y esa explosión ahora se llama Big Bang que seguramente la han escuchado hablar muchas veces y además hay una famosa serie de televisión que se llama la teoría del Big Bang y este nombre el Big Bang fue recién acuñado en 1949 a pesar de que este descubrimiento es de la década de los 20 y el nombre fue puesto por uno de los mayores detractores de la teoría del Big Bang un astrofísico inglés que se llama Fred Hoyle se llamaba Fred Hoyle y lo hizo para mofarse de esta idea y Big Bang se traduciría como el Big Boom le parecía tan ridículo que usó este juego de palabras para describir esta teoría pero más allá de la ironía el Big Bang hoy día es una teoría ampliamente aceptada incluso podemos asignarle una fecha al inicio de la expansión del universo si retrocedemos el tiempo y preguntamos cuándo estas galaxias estaban todas juntas bueno eso ocurrió hace 13.800 millones de años y eso no sería todo las sorpresas seguirían llegando y la una de las más recientes del año 1998 fin del siglo XX allí se descubre que la expansión del universo actualmente avanza a un ritmo acelerado todos esperábamos que según la teoría de Einstein el universo hubiese partido con un gran impulso las galaxias se habrían empezado a alejar unas de otras pero la misma gravedad de las galaxias hubiese dicho que esto se fuese frenando y sin embargo lo que se encontró a fin del siglo XX hace poco más de 20 años es que el universo se está acelerando es decir cada vez se expande más rápido de hecho ahora el universo se está expandiendo más rápido cuando yo comencé esta charla este descubrimiento se hizo desde Chile investigando las supernovas que son estrellas que explotan al final de sus vidas si uno las calibra adecuadamente como reglas para medir distancias es lo que hicimos en el proyecto Calanto Lolo que me correspondió liderar en los años 90 las supernovas pudieron comenzar a utilizarse para medir distancias muy precisas a las galaxias cercanas y de esa manera podemos medir el ritmo de expansión del universo en la actualidad voy a retroceder un poquito eso eso es lo que medimos nosotros el ritmo de expansión del universo en la actualidad y luego dos grupos de astrónomos aplicaron la técnica del proyecto Calanto Lolo a supernovas mucho más lejanas en el pasado y pudieron medir el ritmo de expansión del universo justamente en épocas pasadas y sorpresivamente aquí están las flechitas al comparar ambas mediciones se encontró que el universo cada vez se expande más rápido como les decía eso va contra la intuición va contra lo que uno esperaría la teoría de la realidad de la realidad de Einstein y eso se debe a que tiene que haber un mecanismo antigravitatorio por llamarlo de una manera que haga que las galaxias en vez de atraerse se repelan y a ese mecanismo se le llama energía oscura y constituye nada menos que el 70% de todo lo que hay en el universo y su origen tal como indica su nombre es muy oscuro es desconocido y este descubrimiento del año 98 le valió el premio Nobel de física a través de mis colegas en el año 2011 bueno si vamos resumiendo el universo está compuesto principalmente de energía oscura el 70% de esta torta el 26% es materia oscura no sabemos lo que son ni materia oscura ni energía oscura pero sabemos que están allí por sus efectos y la materia común y corriente la que forma nuestros cuerpos nuestro planeta tierra es solo el 4% del total en ese sentido somos especiales quizás bueno gracias a toda esta información que se recolectó el siglo XX podemos reconstruir la biografía del universo desde el Big Bang hasta ahora y así que si partimos aquí a la izquierda el universo comienza justamente en esta explosión que es una etapa muy breve del universo en solo menos de un segundo mucho menos de un segundo la energía que tenía el espacio aunque era muy pequeñito dio el impulso inicial a la expansión cósmica y agrandó el universo desde el tamaño de un átomo mucho más chico que un átomo al tamaño de una pelota de básquetbol ya sea el final de ese periodo que se llama etapa inflacionaria porque el universo se expande se infla rapidísimo esa energía que tenía el espacio se usó para liberarla y crear las primeras partículas las partículas elementales de las cuales estábamos hablando cuando visitamos el el colisionador de partículas en Francia y Suiza ahí se formaron entonces las primeras partículas las constituyentes fundamentales de la materia que hoy día conocemos como átomos y todos estos millones de grados celsius es decir era un universo sumamente caliente y a esas temperaturas en los primeros diez minutos del universo se formaron los primeros núcleos atómicos el hidrógeno y el helio esos dos gases uno se usa para inflar globos y el otro es la componente principal del ato de la molécula del agua todavía no se formaban las estrellas ni las galaxias faltaba mucho tiempo para aquello y aquí como un disco color verde medio verde medio azulado se ve un hito muy importante del universo cuando el universo tenía 350.000 años después del Big Bang en ese momento la niebla que formaban las partículas se hizo se diluyó por la expansión del espacio y por lo tanto la materia se hizo transparente y en ese momento la luz pudo comenzar a viajar libremente por el espacio y esta justamente la imagen que vamos a ver a continuación más antigua del universo cuando el universo tenía 350.000 años fue obtenida desde el espacio por un satélite europeo el Planck y este hito es trascendental porque el momento en que el universo rompe su cascarón se hace transparente y nos deja ver la energía del Big Bang y a partir de este momento a partir de esas pequeñas diferencias entre el rojo y el azul que son muy muy sutiles son pequeñas diferencias de temperatura del universo la materia oscura es la que se encarga de construir empezar a construir las primeras galaxias del universo y eso es lo que vemos en la siguiente imagen aquí estamos viendo una imagen recién liberada por el telescopio radio telescopio ALMA en el norte de Chile es una galaxia de forma espiral como pueden ver alcanzan a verse unos brazos espirales se ve difusa porque está a 13.000 millones de años de luz de distancia y aquí lo que estamos viendo es que la materia común y corriente había sido es arrastrada por la materia oscura del universo de esta galaxia en particular y en el centro de esta galaxia la materia común está comenzando a formar las primeras estrellas a partir del hidrógeno y el helio que el universo había cocinado en los primeros minutos como les decía este proceso se acaba de registrar por el observatorio ALMA está ocurriendo bueno es algo que ocurrió 1.400 millones de años después del Big Bang hace algo así como 12.400 millones de años atrás y se cree que es la galaxia espiral más antigua descubierta hasta la fecha una gran proeza tecnológica y se cree que la vía láctea nuestra galaxia donde vivimos es una galaxia espiral que nació en esa misma época cuando el universo tenía solo mil millones de años después del Big Bang pero posiblemente en un proceso muy similar al que observó el rey del escopio ALMA bueno ¿qué pasó al interior de estas galaxias como esta? las primeras estrellas evolucionaron y usaron el hidrógeno como combustible produjeron elementos químicos nuevos que no existían en el universo como el carbono el oxígeno el calcio el hierro todos esos elementos químicos que no existían en el universo y explotaron como supernovas aquí podemos ver una supernova justamente en una galaxia espiral que en unos pocos meses llega a brillar tanto como una galaxia completa y en ese proceso libera sus elementos químicos los que fabricó en su vida y lo expulsa al espacio aquí podemos ver una la siguiente imagen vamos a avanzar podemos ver el remanente de una supernova que explotó hace mil años relativamente cerca de casa aquí en la Vía Láctea se llama la nebulosa del cangrejo y lo que estamos viendo en esta imagen son justamente el material que está expulsando la explosión de una supernova que ocurrió hace mil años atrás fue observada por los antiguos chinos y lo observaron a plena luz del día así de brillante llega a ser una supernova y lo que estamos viendo aquí es como ese material que formó la estrella durante su vida expulsado el espacio y se empieza a mezclar con el hidrógeno primordial y el hélido que se fabricó al comienzo del universo y a partir de esta mezcla enriquecida con nuevos elementos químicos se van a formar nuevas generaciones de estrellas y así continúa el ciclo de enriquecimiento químico la segunda generación de estrellas algunas de ellas explotan y enriquecen más a nuestra galaxia con nuevos elementos químicos y se forman nuevas estrellas y a partir de ese material rico en elementos químicos en este rincón de la Vía Láctea hace 4.500 millones de años se formó una estrella común y corriente ni muy grande ni muy pequeña a la que efectuosamente le llamamos Sol y hace alrededor ocho planetas cuatro que son de gas Júpiter por ejemplo y cuatro rocosos que están hechos del material de las supernovas uno de ellos obviamente es muy especial para nosotros la Tierra que va a ser que va a ser nuestro futuro hogar esto que estamos viendo aquí que lo observó Alma no es la formación del sistema solar pero es el proceso similar que está ocurriendo en un rincón de nuestra galaxia la Vía Láctea en la constelación en la constelación de Tauro y aquí se está viendo justamente el proceso en que se está formando una estrella formando un disco que se ve medio inclinado y se ven unas bandas oscuras que es donde se están formando los grandes planetas gaseosos como Júpiter y Saturno creemos que este proceso que estamos viendo aquí en la actualidad es muy similar al que ocurrió en el sistema solar hace 4.500 millones de años bueno y en este rincón del universo en este en esta estrella llamada Sol que se formó a partir de ese material rico en elementos químicos uno de ellos está justo a la distancia del Sol ni muy cerca ni muy lejos para no ser muy frío ni muy caliente de manera que el agua pueda estar en forma líquida y justamente en ese ambiente tras unos 500 millones de años después de la formación del sistema solar y de la Tierra surgió la vida en la molécula que conocemos como ADN que tiene una particularidad muy especial se reproduce a sí misma los primeros organismos fueron bacterias que gracias a la evolución de Darwin y mucho tiempo por medio fueron perfeccionándose para producir organismos multicelulares y más complejos y en la cima de esta evolución estamos nosotros el Homo Sapiens una especie que apenas surgió hace 200.000 años sobre la faz de la Tierra y que tiene una particularidad que es la conciencia la capacidad de pensamiento abstracto y la capacidad de reconocernos a nosotros mismos es posible que otros animales de naturaleza también lo hagan también tengan esa capacidad de conciencia como los primates o los delfines pero sin duda el ser humano el Homo Sapiens tiene esta capacidad más desarrollada y desde este rincón del universo de la Vía Láctea y que es una más entre 100.000 millones de diólaxes esta especie se pregunta una vez que ya hemos entendido nuestro pasado y que provenimos del Big Bang empezamos a mirar no solo al pasado sino empezamos a mirar hacia el futuro el futuro nuestro de la humanidad y nos hacemos preguntas fundamentales como por ejemplo ¿se habrán dado circunstancias similares para que el ADN se haya podido desarrollar y prosperar en nuestro planeta? ¿podríamos colonizar otros mundos? Bueno cerca de nuestra casa la búsqueda de vida extraterrestre que es una de las grandes pasiones de toda la humanidad y por los siglos de los siglos ha sido esa búsqueda se ha concentrado principalmente en el planeta Marte nuestra curiosidad de saber si estamos solo en el universo ha motivado muchas misiones espaciales del planeta rojo no tanto por la posibilidad de que haya vida en la actualidad sino en el pasado cuando la atmósfera en Marte era más cálida y había agua líquida en la superficie tanto ha sido el interés de la ciencia y de la humanidad por el planeta rojo que en febrero pasamos en febrero pasado se vivió un momento histórico en una nueva carrera espacial por la conquista de Marte cuando tres misiones llegaron al planeta rojo con menos de 10 días de diferencia misiones de Emiratos Árabes Unidos China y Estados Unidos y bueno más allá de Marte nos preguntamos ¿habrá vida fuera del sistema solar? bueno para abordar esta pregunta de manera científica primero era necesario descubrir planetas fuera del sistema solar lo que se llaman los exoplanetas una tarea nada de fácil considerando que un planeta como la Tierra emite poquísima luz en comparación con su estrella y aquí podemos ver justamente nuestro planeta visto desde Saturno se ve apenas como un puntito y eso que estamos relativamente muy cerca de Saturno estamos solo una hora luz de distancia imagínese si alguien un extraterrestre quisiera observarnos desde 4 años luz desde Alpha Centauri sería muy difícil ver la luz de la Tierra por lo tanto es un desafío tremendamente grande y por eso es que tomó tiempo encontrar los primeros exoplanetas y eso recién ocurrió en el año 1995 y desde entonces esta pregunta de si estamos solo el universo ha tomado un gran gran impulso en estos 25 años ya se han descubierto 4.000 exoplanetas en otras estrellas lo que nos permite concluir que la Vía Láctea porque hemos explorado un volumen muy chiquitito de la Vía Láctea debe tener algo así como 40.000 millones de planetas habitables como la Tierra que son parecidos en tamaño y en temperatura aquellos que puedan tener agua líquida en la superficie ahora un planeta habitable ahora primero que nada la tentación de decir seguro que hay vida porque hay 40.000 millones de planetas parecidos a la Tierra es muy tentadora pero que un planeta reúna las condiciones de habitabilidad no significa que esté habitado y aunque son muchos hoy día no nos consta que en alguno de ellos se haya dado la vida como conocemos en la Tierra pero bueno no vamos a cesar en nuestro esfuerzo y seguiremos preguntándonos si alguno de esos exoplanetas parecido a la Tierra albergue vida en los próximos años vamos a tener privilegio por primera vez de poder abordar esta pregunta científicamente gracias al telescopio espacial de la NASA el James Webb que va a ser lanzado a fin de año vamos con este telescopio vamos a poder mirar las atmósferas de esos planetas parecidos a la Tierra y vamos a buscar si hay signos de vida como la que conocemos acá en la Tierra la vida el ADN las células usan la energía del ambiente para cambiar el entorno químico por ejemplo el vapor de agua son características de la presencia de vida el oxígeno molecular que viene de las algas de los fondos marinos o el ozono que nos protege la radiación ultravioleta ese tipo de moléculas son las que debieran estar presentes en atmósferas de esos exoplanetas lejanos en caso que exista actividad biológica por supuesto ustedes me pueden estar haciendo la pregunta bueno podría haber otra forma de vida en el universo que no fuese basada en el ADN claro por supuesto pero si no restringimos la búsqueda a aquella que conocemos en la Tierra no podríamos siquiera partir haciéndonos la pregunta y diseñar un experimento para encontrarla no sabemos ni siquiera por dónde comenzar bueno el James Webb que va a ser lanzado a fines de año va a ser un instrumento poderosísimo para empezar a respondernos a esa pregunta si estamos solo en el universo si hay actividad biológica en otros sistemas estelares en nuestra vía láctea pero eso no es todo desde el desierto de Atacama se están construyendo telescopios como el Vera Rubin en Cerro Pachón región de Coquimbo aquí a la izquierda arriba y también se están construyendo otros dos gigantes uno de 24 metros un espejo de 24 metros de diámetro hoy día los telescopios más grandes del mundo tienen espejos de 10 metros y el que vemos acá es un telescopio desarrollado por el Observatorio Europeo Austral es un dibujo obviamente lo que estamos viendo acá es un telescopio que va a tener 38 metros de diámetro la mitad de una cancha de fútbol y estos telescopios el Vera Rubin y el ELT que van a estar en el norte de Chile en el desierto de Atacama van a permitir a las futuras generaciones de astrónomos chilenos participar de esta aventura y averiguar si existe un planeta B una Tierra 2.0 como el nuestro o quizás tengan que concluir que estemos solos en el universo así que como ven la naturaleza nos ha puesto a Chile ha puesto a Chile en una posición de privilegio al regalarnos los cielos más limpios del mundo del planeta para el estudio del universo y desde este rincón del planeta han surgido los últimos avances científicos fundamentales como por ejemplo la aceleración del universo la cual les hablaba esta imagen que estamos viendo aquí voy terminando es la Vía Láctea con sus 200.000 millones de estrellas mezcladas con unas nubes de gas y polvo se pueden ver distintas constelaciones a las cuales los europeos los antiguos griegos les dieron ciertos nombres como Sagitario por ejemplo y hay muchas otras constelaciones hay 88 constelaciones en todo el firmamento y los antiguos pueblos originarios nuestros como el pueblo Inca se fijó más bien en la zona oscura más que en las estrellas brillantes y le pusieron nombres a estas nubes oscuras que tiene la Vía Láctea que se ve magníficamente en esta imagen tomada por Alexis Jaldín desde Antofagasta y quiero mostrar esta imagen porque es maravillosa es lindísima ustedes mismos la pueden ver con sus ojos y van a un lugar despoblado sin contaminación lumínica pero aquí pueden ya comenzar a ver en el horizonte los efectos de la contaminación lumínica de la ciudad Antofagasta a ras del horizonte esta es una gran amenaza para el futuro de la astronomía en Chile la contaminación lumínica la iluminación de los exteriores descontrolada que dificulta la observación de los cielos Chile nuestro país va a tener que redoblar esfuerzos por mantener viva esa vocación de ser el epicentro de la investigación astronómica y del astroturismo también en el desierto Atacama nuestro país tiene un laboratorio natural sumamente privilegiado para muchos ámbitos del desarrollo de nuestro país tanto en lo científico tecnológico y en lo cultural por lo tanto es imperativo proteger este patrimonio para legárselo a las nuevas generaciones estoy terminando y quiero hacer una pregunta quiero hacerme una pregunta con ustedes está el futuro de la humanidad en el espacio yo creo que hacia el año 2050 o quizás un poco antes Elon Musk ya habrá llevado a algún ser humano a caminar sobre Marte pero esas personas van a tener que haber sorteado un viaje sumamente incómodo son seis meses confinados unos poquitos metros cuadrados también hay otros grandes entusiastas arquitectos diseñando viviendas marcianas y hay ambiciosos proyectos de colonizar a Marte que nos hacen creer que son realizables en el corto plazo pero siendo realista las condiciones de Marte son sumamente hostiles la atmósfera de Marte es el 1% de la que hay en la Tierra tendríamos que respirar 10.000 veces en Marte para lograr la misma cantidad de oxígeno que respiramos en la Tierra con un solo respiro no tiene el ozono que nos proteja de la radiación del sol tiene temperaturas mucho más bajas que la Tierra por lo tanto estamos hablando de ambientes sumamente hostiles que nos hacen muy vulnerables y si hablamos de los exoplanetas si quisiéramos ir a Alpha Centauri a colonizar algún planeta de allá ese viaje no demoraría seis meses demoraría 100.000 años solo de ida por lo tanto creer que seremos capaces de colonizar otros planetas es una peligrosa ilusión porque nos puede hacer pensar que podemos escapar de los problemas que le estamos creando a nuestro hábitat la Tierra yo creo que es mucho más fácil que juntos tratemos de remediar los daños que le hemos propinado a nuestro hábitat que intentar transformar a Marte en un planeta habitable por lo tanto para terminar yo creo que nuestro destino está acá la Tierra es el planeta más importante para nosotros aquí aquí respiramos aquí conversamos es una nave espacial que nos ha albergado y protegido y que hoy por primera vez en la historia de la humanidad del Homo Sapiens a pesar de su sabiduría ha desarrollado y ha demostrado tener la capacidad para destruir su habitabilidad en un shock ecológico irreversible de nosotros depende que cuidemos la naturaleza para que nuestros hijos nietos y descendientes tengan la oportunidad para poder seguir desentrañando los misterios del universo y comprendiendo nuestra propia existencia el universo nos da esperanza de futuro pero creo que nuestro futuro está acá con los pies muy bien puestos en la Tierra muchas gracias Mario gran presentación realmente entretenido un tema poco conocido para la gran mayoría de nosotros así que felicitaciones a nuestra tremenda exposición tenemos varias preguntas así que vamos en honor al tiempo te voy transcribiendo don Mario ¿en cuántos años se estima que se podría tal vez establecer el contacto con vida inteligente de otros sistemas planetarios en otras áreas del universo? Difícil pregunta Uf, qué difícil las primeras búsquedas de vida inteligente comenzaron al comienzo de los años 60 hay un famoso proyecto que es heredero de esos primeros esfuerzos que se llama el proyecto SETLIN de búsqueda de vida inteligente se han apuntado radio y telescopio a muchas estrellas alrededor del sol buscando señales de seres inteligentes o de actividad tecnológica y hasta ahora no hemos encontrado nada absolutamente nada el silencio es muy muy elocuente por lo tanto eso no significa pero eso no significa que no haya vida inteligente pero las distancias son tan grandes recordemos que Alpha Centauri está cuatro años luz y es la estrella más cercana y por lo tanto es la luz de Alpha Centauri o nuestras perdón nuestras señales se demoran cuatro años en llegar a Alpha Centauri y si hay alguien escuchando esa y que responde al teléfono la respuesta el aló del Alpha Centauriano se demoran cuatro años en llegar a nosotros por lo tanto es sumamente difícil encontrar entre las 200 mil millones de estrellas cuál pudiera tener vida inteligente y y más aún más difícil aún es mantener una conversación con el con 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 esas civilizaciones por lo tanto es muy muy difícil anticipar si es que eso va a ocurrir algún día por de pronto como lo conté estamos haciendo un catastro de los exoplanetas y con los grandes telescopios que se están construyendo en Chile se van a poder estudiar su atmósfera y vamos a poder ver no necesariamente señales es inteligente de tecnología avanzada pero si vamos a poder ver si existe actividad biológica en eso en esos dos planetas perfecto y eso yo creo que está relativamente cerca en las próximas décadas perfecto pregunta acá tiene tiene fondo un hoyo negro que hay en ese fondo que hay al otro lado pregunta no el agujero negro es un pozo infinito infinitamente profundo es el espacio que se curva sobre sí mismo debido a que la materia está tan comprimida que curva el espacio a su alrededor sobre sí mismo y y toda la materia que está dentro de ese volumen cae a un punto a un punto infinitamente profundo del cual nada puede salir ni siquiera la luz por eso se denominan agujeros porque son infinitamente profundo y nada puede salir porque y por lo tanto son negros si alguien cae a un agujero negro y me y trata de responder la pregunta que está haciendo la persona para averiguar que haya dentro de un agujero negro lo que averigua esa persona no lo va a poder no lo vamos no nos vamos a enterar de aquello acá en la tierra porque ninguna de la información que esa persona recabe va a poder llegar a nosotros nada va a salir de lo que está dentro de esa esfera que rodea el agujero negro de acuerdo si no hay un límite de expansión separación no iniciará en un futuro incierto una reducción del universo acción reacción entre paréntesis en este mira en algún momento esa fue una hipótesis válida hasta antes que se descubriera la aceleración del universo sabíamos que el universo se estaba expandiendo desde el año 1927 y la gran pregunta era si el universo se frenaba mucho poquito o nada si el universo se frenaba mucho eventualmente la galaxia se hubiese enfrenado y el universo hubiese comenzado a contraerse pero lo que se encontró es totalmente opuesto el universo no se frena se acelera por lo tanto cada vez las galaxias se van alejando más rápidas unas de otras así que esa hipótesis del colapso del universo sobre sí mismo quedó descartada en el año 1998 ¿cómo se puede obtener una imagen del universo inicial si eso ocurrió hace millones de años? bueno los telescopios son como máquinas del tiempo recordemos que espero haber sido claro en que a medida que uno va observando objetos más lejanos se va adentrando más en el pasado porque esa luz demoró más en llegar a nosotros entonces cuando vemos alfa centauro está cuatro años luz cuando vemos la galaxia andrómeda está dos millones de años luz en el pasado y si seguimos perseverando y avanzando en este recorrido con telescopios cada vez más grandes podemos llegar a ver lo que vio el telescopio Hubble la imagen más profunda del universo y se pueden ver galaxias a 13.200 millones de años luz por lo tanto estamos mirando el pasado y luego si miramos la imagen del satélite Planck que nos da una imagen completa del cielo podemos ver el universo cuando tenía 350.000 años después del Big Bang y así hasta ese punto podemos llegar porque antes de los 350.000 años el universo era una neblina y por lo tanto no podemos mirar qué es lo que hay dentro de la neblina eso es lo más lejano que podemos ver ¿cómo se determina la antigüedad de una galaxia por la intensidad de la luz? las galaxias tienen estrellas y están hechas de estrellas y a las estrellas podemos asignarle una edad tenemos que tomar un grupo de estrellas medirle su luminosidad medirle sus colores todas esas cantidades se pueden obtener fácilmente con los telescopios y luego en el computador hacemos correr modelos de estrellas con distinta cantidad de masa que estén a la misma distancia o sea simulando una galaxia y lo que vemos en el computador es que aparece un diagrama en donde la luminosidad de las estrellas en sus distintas etapas evolutivas aparece muy bien relacionada con su color las estrellas más rojas son las más frías son más luminosas las estrellas más débiles como el sol más jóvenes son amarillas entonces uno compara ese diagrama que te da el computador usando toda la física que conocemos con la realidad con los colores y las luminosidades de las estrellas de esas galaxias y ahí podemos sacar la edad de la población de esas estrellas que conforman esa galaxia perfecto pregunta acá respecto a los telescopios dice un telescopio como Rubin BLT u otro si son rentables por sí mismos o dependen exclusivamente de aportes privados y de gobierno y si son construidos para ganar dinero o solo para aumentar el conocimiento lo segundo lo segundo son financiados por filántropos en el caso de Estados Unidos donde hay mucha filantropía eh eh o fondos públicos estatales o o estatales en el caso de Estados Unidos en Chile también hay fondos públicos para la para la investigación científica en el Ministerio de Ciencias justamente y esto no tiene fines de lucro lo que se obtiene a partir de los telescopios son datos desconocimiento el mismo que estoy compartiendo con ustedes y quien nos responde preguntas fundamentales no hay lucro de por medio de la astronomía perfecto perfecto eh aquí la siguiente pregunta en un universo perfecto y equilibrado ¿qué calidad tiene Dios? mira eh buenísima pregunta eh hemos visto que el universo se está expandiendo eh lo descubrieron se descubrió en 1927 eh eso nos llevó a la idea de que el universo eh hubiera emanado de un volumen muy chiquitito lo que llamamos el Big Bang una explosión a partir de un volumen muy chiquitito cosa que Einstein como lo mencioné le pareció repugnante y justamente le pareció repugnante a Einstein porque él veía en el Big Bang la mano de un creador externo y él por razones filosóficas no le gustaba la idea de que hubiese un creador eh tras el Big Bang bueno los hechos demostraron de que el Big Bang efectivamente ocurrió el universo se ha ido expandiendo un volumen muy chiquitito lo que puede parecer muy muy ridículo pero o extravagante pero así funcionó la naturaleza ha funcionado la naturaleza entonces la pregunta es ¿quién gatilló el Big Bang? eh a Einstein no le gustaba la idea pero no hay nada que descarte la posibilidad que haya un agente externo que haya dado el impulso inicial al Big Bang a la expansión del universo y que haya diseñado las leyes físicas que hoy día nos rigen como la gravedad el electromagnetismo etcétera y y que a partir de esas leyes muy finamente ajustadas haya aparecido la molécula del ADN que tras año de evolución nuestra especie como resultado de la creación de esa mano externa de ese agente externo pero también hay otros científicos súper respetados como Stephen Hawking y les recomiendo los libros de Hawking en que habla mucho sobre el tema de Dios como un la posibilidad de que más bien de que el universo no haya requerido una mano externa un agente externo sino que se haya autocreado así que las dos hipótesis están sobre la mesa y son perfectamente discutibles ¿por qué vemos la vía láctea si estamos dentro de ella? bueno vemos la vía láctea porque estamos adentro del bosque desde adentro del bosque podemos fotografiar los árboles pero claro no podemos fotografiar el bosque porque estamos adentro así que lo que vemos justamente es una parte de la vía láctea como si la estuviéramos viendo desde la parte más externa del bosque y podemos imaginarnos cómo es nuestra vía láctea haciendo mapas de las estrellas y cuando lo hacemos aparece esta bonita maravillosa forma espiral que tienen las otras galaxias externas que sí las podemos fotografiar desde afuera ¿a qué velocidad se está expandiendo el universo en este tiempo y qué hay en los lugares en que el universo aún no alcanza su expansión? Bueno partamos por lo segundo la persona que está haciendo la pregunta se imagina que hay un punto central a partir del cual se está expandiendo el universo y las galaxias en realidad lo que está ocurriendo es que todo se está expandiendo de todo si nosotros nos fuéramos a la galaxia Andrómeda y pusiéramos a Hubble a hacer las mediciones él vería desde Andrómeda que todo el universo se está expandiendo a su alrededor también se creería que está en el centro como nosotros nos creemos que estamos en el centro porque vemos que todo se aleja de nosotros pero si nos movemos a cualquier otra galaxia del universo en esa galaxia ese observador va a ver que todo se expande de él o de ella por lo tanto lo que quiero decir es que todo se está expandiendo de todo y por lo tanto no vamos a alcanzar un borde como está implícita en la pregunta esa era la segunda parte de la pregunta y la primera era a qué velocidad se expande bueno como todo se expande de todo podemos hablar de un ritmo de expansión a qué velocidad se alejan a ver voy a retroceder un poquito como todo se expande de todo una galaxia que está a un millón de años luz se expande a mil kilómetros por segundo pero una galaxia que está a dos millones de años luz o sea el doble se expande a dos mil kilómetros por segundo es decir al doble de la velocidad entonces nos podemos hablar de una velocidad podemos hablar del ritmo de expansión cuánto se expande el universo por unidad de millones de años luz y ese número sí que está medido está súper bien medido y son te lo puedo decir son 70 kilómetros por segundo por cada tres millones de años luz por cada tres millones de años luz de distancia una galaxia se aleja a 70 kilómetros por segundo la que está al doble de la distancia se aleja a 140 kilómetros por segundo y así sucesivamente bien vamos estamos en la hora no voy a les pido disculpas las preguntas que no voy a alcanzar a leer porque han seguido llegando y la última algo más práctico si hay algunos tips para hacer agroturismo en Chile astroturismo en Chile perdón sí por supuesto los grandes observatorios reciben visitas como Cerro Tololo bueno antes de la pandemia porque ahora estamos con estamos con muchas restricciones protocolos de seguridad por la salud de la salud de las personas que trabajan allá entonces los observatorios internacionales los grandes observatorios hoy día no están abiertos a la visita del público general pero antes de la pandemia y esperemos que podamos volver rápidamente a aquella situación de normalidad estos telescopios reciben visitas los fines de semana durante el día ustedes pueden visitar las instalaciones pero mucha gente quiere ver de noche quiere ver las estrellas quiere ver las nebulosas y para eso les recomiendo los observatorios turísticos uno de ellos es Mamayuca muy cerca de la ciudad de Vicuña perfecto acá en Santiago el observatorio Cerro Calán de la Universidad de Chile aquí en la precordillera también abre sus puertas para recibir visitas una vez a la semana pero por supuesto cuando vuelvan las condiciones normales de salud pública buenísimo Mario bueno en nombre del Banco Vice Vice Inversión y de todos nuestros invitados aquí presentes te damos muchas gracias por la presentación como decía al principio un tema muy poco conocido para la gran mayoría de nosotros interesantísimo y muchas gracias a todos los participantes disculpa si no pude mencionar todas las preguntas porque son altas y bueno espero que se haya podido sacar el mejor provecho de este seminario y les dejamos en la pantalla el código QR que les había comentado por favor para que lo escaneen respondan la encuesta no se ira no toma más de dos minutos y es importante para nosotros y para las personas que contesten la encuesta va a haber un sorteo que van a van a poder participar de un sorteo de uno de los libros de Mario este esta presentación va a quedar este webinar va a quedar en nuestro canal de YouTube para los que quieran volver a verla así que con esto me despido y muchas gracias y espero volverlos a ver en nuevos eventos así que muchas gracias y que estén todos muy bien hasta luego vamos a ver y vamos a ver Gracias.